Y bueno gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a NK Ames, bienvenidos a Farming 19, bienvenidos a un video especial gente. Hoy por fin vamos a cambiar de tractor, hoy por fin se nos va a ir el John Deere que tenemos y se viene el John Deere que eligieron ustedes. Porque si recuerdan hace poco hice una encuesta diciendo que tractor querían y ustedes tenían la decisión gente, ustedes tenían la decisión de decir, o mejor dicho de votar por el tractor que ustedes querían que nosotros compremos. Ok, bueno hice la encuesta y ganó el John Deere 8R gente, así que ahora el 6205 se nos va gente, vamos a hacer una cosa, prendemos y vamos a ir para la tienda, se nos va, se nos va este tremendo tractorazo gente. Se nos va este tremendo tractorazo, vamos a tener que ir a entregarlo a la tienda, vamos a hacerlo despiolón, tranquilón nomás. Exactamente, que hermoso, que hermosura gente tractor, se nos va, se nos va el 6205 gente y se nos va a venir nada más y nada menos que el John Deere 8R con duales. Si se acuerdan gente, en la encuesta realizada o que publiqué, participaron 31 personas, hubo 31 votos, de esos 31 votos, 42% de esos votos gente fueron para el John Deere 8.030, sería un 8R un poco más avanzado con duales. Ok, el 42% de los votos, después estaba el KC Magnu, que el KC Magnu también era con duales y tuvo el 35% de los votos, que fue el segundo más votado. Y por último el Pauni Bravo con duales, el Pauni articulado, que tuvo un 23% de votos gente. Ok, entonces ganó nada más y nada menos que el John Deere 8.030, vamos a esperar a ver que no venga nadie, me parece que no viene nadie, le mandamos. Ganó el John Deere 8.030 gente, así que ya lo vamos a ir a buscar al señorito para la próxima campaña de trilla. Tenemos que fumigar antes, pero bueno, para fumigar vamos a tener nada más y nada menos que fumigar con el Pauni, como venimos haciendo, que hermoso, que hermoso tractor gente. Muy lindo, muy lindo, el 6205 nos rindió siempre gente, nos rindió siempre, pero bueno, ya había que ir, nada, haciendo un pequeño cambio, ¿no gente? Ya era hora de hacer un pequeño cambio para el señor, se nos va gente, se nos va, que locura. Pero bueno, cuando miremos lo que es el nuevo tractor, claro, nos vamos a poner más contentos gente, que locura. Che, voy a prender el aire loco porque hace un calor, ahí está, prendemos el aire acá en la cabina gente, porque hace un calor, hace un calor bárbaro gente. Y eso que no es verano todavía, ya es un calor, prendemos el aire del tractor, como dijimos recién. Y vamos a buscar la nueva adquisición, la nueva maquinaria del nuevo tractor. No viene nadie gente, poco tránsito, poco tránsito, che. Y bueno, ya el próximo día, si todo va bien, ¿no? Si todo va bien, ya vamos a arrancar fumigando gente, fumigando los lotes que tenemos. Vamos a arrancar la fumigación, eso obviamente va a ser con el Pawnee. Vamos a fumigar con el Pawnee, obviamente. Y bueno, el próximo objetivo yo creo del canal va a ser cambiar la tolva, ¿no? La tolva que tenemos para la cosecha ya, la monotolva, nos está quedando, nos está quedando bastante chico de la gente. Tenemos una máquina de la ZAM, bueno, tenemos una máquina espectacular, como es la cosechadora que tenemos. Y ahora vamos a tener un tractor, buah, vamos a tener un tractor, locos, espectacular. No viene nadie, ¿no? Vamos a doblar, despiolón, nomar, doblamos. Ahí está. Poco tránsito gente, la gente caminando, muy bien, muy bien. Y bueno gente, se va a venir la nueva adquisición, locos. Pues, buah, qué ganas gente, qué ganas de ver a la nueva bestia. Ahora sí, locos, vamos a poder tirar cualquier maquinaria. Lo que va a ser ahora, más madera. Lo que va a ser ahora, más madera. Acuérdense gente que cuando voy a comprar algo yo siempre hago una encuesta, ¿ok? Hago una encuesta antes y ustedes siempre eligen. Ustedes habían elegido la cosechadora que tenemos y ahora ustedes eligieron el tractor que vamos a tener. Siempre va a estar en ustedes. Por eso digo que cuando cambiemos la tolva para cosechar, voy a poner tres opciones con las tres imágenes de qué tolva quieren ustedes. Y la más, o mejor dicho, la tolva más botada va a ser la tolva que vamos a comprar. Eso, obviamente, vamos a ver cómo nos rinde la cosecha, gente. Mi idea es cambiar la tolva. Opa, guarda con este pozo. Eso, vamos a intentar esquivarlo, gente. Tienen que arreglarlo, gente. La puta. Tienen que arreglar ese pozo. Como decía, gente. Después de la cosecha, si nos va bien, vamos a comprar la nueva tolvita, locos. Para la cosecha. Y después de la tolva, lo que vendría, si nos rinde también la próxima, próxima cosecha, sería cambiar el disco también, gente. Sería cambiar, cambiar el disco. Che, no anda nadie en el pueblo, no anda nadie, che. No anda... Uy, miren lo que se ve ahí, gente. Miren lo que se ve ahí al fondo. Qué hermoso tractor. Qué hermoso. Bueno, vamos a esperar que pase el hombre. Qué hermoso tractor, gente. Pasamos ahora. No, no, no. Mirá lo que es eso, papá. Mirá lo que es eso, papá. No, no, no. Por favor, gente. Por favor, lo que es eso. Mamadera. Dios, qué hermoso. Vamos. Hay que dejárselos por acá, me dijo. Me dijo que este se lo deje por acá. Vamos a dejárselo... Acá en la sombrita, gente. Que tampoco le moleste... Que tampoco moleste el camino. Me dijo que se lo deje acá en la sombra. Que después ellos lo iban a venir a buscar. Vamos a dejárselo... Acá en la sombrita. Ahí está, papá. Apagamos. Esperen, esperen, esperen. Me estoy olvidando las cosas. Nos retiramos las cosas. Retiramos todo lo nuestro. Y se nos va, gente. Ok. Se nos va hasta la próxima 6.205. Y miren lo que se ve allá al fondo. Miren, miren lo que hay allá al fondo. Vamos a venir por acá, por el camino. No viene el auto, ¿no? No, no viene nada. Vamos a venir por el camino. Miren lo que es eso que está ahí al fondo, papá. No viene nadie. Cruzamos. Cruzamos y... A comprar, gente. Ahí está. Nos agachamos. Y a comprar... Mirá lo que es eso, papá. Mirá lo que es este tractor, hermano. No, no, no lo que es esto, gente. No, no, no lo que es. Por favor. Por favor, gente. Mirá lo que es esto. No, no, no. Mirá lo que es esto, gente. Hermoso. Hermoso, gente. Qué locura. Buah. Qué locura, gente. Qué locura esto. Qué hermosa locura. Bienvenido, gente. Bienvenido. Vamos a subirnos. Buah. Vamos a poner nuestros papeles. Que sacamos del 6.205. Lo dejamos acá. Esto lo voy a dejar por acá. Ahí está. Oh, qué hermosura. A ver. Oh, qué hermoso, gente. Y miren el detalle. Tiene la balanza. Para cuando estemos... Bah. Para la sembradora. Para cuando estemos todo cosechado. Esto nos marca cuánto... Esto nos marca cuánto le queda a la sembradora. De semilla. Nos marca también cuánto... Por ejemplo, ¿no? Cuánto tiene la tolva. Esto es muy bueno. Así que nada, gente. Buah. Buah. No, no, no. Gente, es hermoso. No, no, no. Es hermoso, gente. Por favor. No, no, no. Por favor, lo que es esto, papá. Por favor. No viene nadie, ¿no? Vamos nomás. No, no, no. Lo que es esto, papá. Qué salto, gente. Qué tractoraco nos compramos. No, por favor. Por favor. Qué locura. Qué locura. Bienvenido a la estancia. El nuevo tractor, gente. John Deere 8030. Qué tractorazo, locos. Qué tractorazo, gente. No, no, no. Lo que va a hacer esto, gente. Ahora sí dimos un salto de calidad, gente. Ahora sí dimos un salto de calidad, eh. Mirá lo que es eso, papá. Mirá lo que es eso, loco. Hermoso, hermoso, gente. Hermoso por donde se lo mire. El 8030. Mirá, ahí está. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Nada, nada, nada. Y mirá lo que es por adentro, gente. Qué locura. Qué locura lo que es por adentro. No, no, no. Qué locura. Qué locura. Mirá todo. Qué locura. Qué hermoso. Qué hermoso, gente. Bienvenido, eh, gente. Bienvenido la nueva adquisición. Obviamente, gente, este no lo vamos a usar para fumigar. Obviamente, porque si llegamos a usar este para fumigar, se nos rompe absolutamente todo. O sea, todos los cultivos se nos rompen si llegamos a usar este, gente, literal. Pero, buah. Lo que es esto, gente. Lo que es esto, gente. Mirá lo que es esto, papá. Qué locura, tractor. Qué locura. Espero que no venga nadie, porque esto ocupa, buf. Toda la calle, literal. Esto ocupa toda la calle. Vamos a ver que no venga nadie. Vamos a ver. Frenamos. Nah, no viene nadie de allá. Tampoco nadie de allá. Y vamos, nomás. Buah, qué ganas de probarlo ya, gente, eh. Qué ganas de probarlo a la bestia. A ver las luces. Buah. 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 Qué locura, gente. Qué locura. Hermoso, gente, hermoso. Hermoso, hermoso la nueva adquisición, gente. Qué locura. Pero bueno, excelente, gente. Excelente, gente, ok. Excelente. Obviamente, vuelvo a repetir. El próximo paso, ¿cuál va a ser? El próximo paso va a ser cambiar la tolva. Bueno, la tolva de la... Para cosechar, digamos. Tener nueva tolva, ok, gente. Todo depende, gente. Vuelvo a repetir. Todo depende cómo nos vaya. En la campaña que se viene ahora. Que se aproxima ahora. Yo creo que nos va a ir bien, gente. La verdad. Porque, bueno, tenemos que tirar todavía... Tenemos que fumigar todo. Mirá, John Deere ahí. Qué hermoso. Y es muy lindo el tapizado. Y es muy grande por detro, gente. Bastante espacio. Excelente. Excelente, papá. Que sea así. Mejor así. Mejor así, gente. Mejor, mejor así. Es que es un tractor igual, gente. Es un tractor hermoso, gente. Es un tractor hermoso. Ustedes lo decidieron. Y la verdad que fue una muy buena elección. A mí me gustaban cualquiera de los tres, gente. El John Deere. Este me encantaba. El Case, ni hablar. Me encantaba. El Pau, ni ni hablar, gente. Tractorazos son todos, ok. Pero bueno. Ustedes eligieron este. Estuvo pareja, la verdad. Y nada. Vendemos uno más. Bienvenido, campeón. Bienvenido a la estancia, ¿no? Mirá, 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 mirá. Qué locura. Qué locura. Qué locurón. Qué locurón, gente. Pero bueno. Ya tenemos un nuevo tractor. Vamos a guardarlo. Cerca. Ya saben dónde lo voy a dejar, ¿no? Cerca de la cosechadora. Básicamente, porque si lo llevo a dejar acá, me va a ocupar un montón de lugar, gente. Pero mirá lo que es esto, papá. Buá. Buá lo que es esto, gente. Buá lo que es esto, gente. Ahí está. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a meter reversa. Vamos a meter reversa. Despiolón. Tranquilón. Ok. Guarda, no hay que chocar. Opa. No veo. Ok. Ahora le hacemos así. Le giramos acá. Capá que choque. Vamos a darle un poquito para adelante. Excelente. Excelente. Tampoco la idea de chocarlo. Que gire la rueda. Ahí está. Buá. Papá lo que va a hacer esto, gente. Buá. Ahí está. Nos bajamos. Buá. Buá. Gente. Qué locurón. Qué locurón. Nada, gente. Video de hoy. Compramos un nuevo tractor. Si les gustó, no se dan de like, de suscribirse y nos vemos. Ah, esperen, gente. Claro. Vamos a apagar el motor. Ahí está, gente. Ahora sí. No se dan de like, de suscribirse, de activar la campanita y nos vemos en la próxima con más y mejor, gente. Hasta la siguiente. Bye, bye. Bye.